Muy bien, en este video voy a mostrarles cómo van las pruebas que estoy haciendo con el brazo robot que estoy armando Lo estoy controlando vía Bluetooth mediante un teléfono Y como ven, todo lo estoy programando con Arduino y con App Inventor Aquí tengo el brazo robótico Es transparente, no sé si se ve bien Tiene funcionando un Arduino y un módulo HC05 Entonces yo tengo diseñada en el teléfono esta aplicación sencilla con la cual puedo mover el robot Tiene todos estos valores porque estos son la cantidad de grados que yo puedo mover el robot Yo puedo moverlo de un grado a un grado o de 35 grados en 35 grados Entonces por ejemplo, ahí está para que se mueva la base Vamos a mover la pinza Vamos a mover el antebrazo Vamos a mover el brazo Esto es lo que voy a mover de un grado a un grado Y bueno, es bastante interesante Así que aquí les dejo mi actualización del proyecto ¡Gracias!